¡Suscríbete al canal! Supongo que contra un Dishin. En medio tenemos una Lux contra el Morde. Luego en Bottom está Kaylin y Nami contra Annie y yo el ratoncito. Y en la jungla tienen una Bee y nosotros tenemos una Riven. No sé yo a ver si la Riven es muy factible en la jungla. Pero bueno, va a intentar hacer lo mejor que pueda. En Bottom, Kaylin y Nami es jodido básicamente porque si le da al buffo las marquitas nos joden mucho. Entonces me puede arasear bastante bien y con bastante daño. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperamos que la Riven pueda hacer un buen gun. O si no, al level 6 con el ulti de la Anima del Mio los podemos deletear bastante fácil. Sobre todo a la Nami. Así que bueno, vamos a ver qué tal irá la cosa. Me da miedo un poco la Bee porque aunque me vuelva a Invy y se me hace el ulti no me escapo ni en broma. Pero no sé. A ver qué se puede hacer. Vamos a ayudar de primeras a la Riven. Y parece que el Morde estará en top y el Lee Sin en medio ya que el Lee Sin estaba por aquí. Cuatro y cinco. Fuera. Dos. Perfecto. Voy a ir por aquí. Bueno, podría haber ido por aquí si quería. Parece que la había empezado en azul. Si no, estos no estarían aquí abajo. El Oxido es como el Moe, pero más. Y el Wukong parece que está cogiendo el level, bueno, unos cuantos minions antes que el A. Bueno, hombre, ya hemos intercambiado un poquito. Parece que ha salido pillando más ella. Vamos a ir farmeando con tranquilidad. A ver qué objeto lleva, vale, vale. Lleva lo de cuando pega, gana dinero. Bueno, hombre. Pones tu War. Chiquitina. Uf, que casi ya se me escapa. Subo la W. Bien, bien, lo estás haciendo bien. ¡Uf! ¡De nada! ¡Uf! ¡Qué hostias que mete! ¡Qué pesada! Ese rango es lo jodido de la Kaylin. No, no me hagas eso, hombre. Dejamos esos blanditos para la torre. Ahí, perfecto. Nos subimos el Invi ahora. ¡Vamos! 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 Mmm, que me ha dado en toda la cara. Necesitamos tener un War ahí ya. Uno, dos. Yo no sé qué ha pasado ahora. El Gujón ha matado. Vale, ha sido... Intercambio en top. Doble gang, supongo. Vamos farmeando porque... Hasta que no tengamos el osio, yo creo que no lo soleteamos perfectamente, sino nada. Así que tendremos que esperar ¡Uf! ¡Qué leñardos le están metiendo! Es que ya también es de papel Y la están destrozando ¿Qué es esta mierda de gang? ¿En serio? Encima me va a quitar farm y todo Madre de Dios Aquí arriba el aire no sabe a nada Nos subimos otra vez al venenillo Tienen war, hijo mío, tienen war Madre de Dios, está Riven Bueno, vamos farmeando Ellos son la plaga No sé si me gana en farmo nuestra, Kaylin 27, no, ahora no La habría adelantado ahora que se ha ido Bueno, vamos bien, vamos bien Qué mal Perfecto, me voy a base Nos compraremos acetro vampírico y botitas Bueno, y pociones Botitas Acetro vampírico Bar de pociones Y nos vamos para botón Vamos ¡Uf! ¡Qué buena Lux! ¡Qué buena! Ha tardado lo suyo a hacer el ulti por lo que veo Pero le ha reventado el culete Bien, bien En farmo, ¿qué tal va? 48 a 48 Están igualaditos La Nami Se habrá ido a base, supongo Esta Kaylin no quiere pushear ahora, parece Hostia, no me esperaba esto Me han reventado el culo Me voy, me voy Ya me he puesto una pocioncita Ya me estoy recuperando Y vamos a esperar nuestros ultis Que tampoco nos debe quedar mucho Un par o tres de oleadas Y creo que lo conseguimos Vigila Le están reventando el culete a esta Y no vigila nada Llega la muerte Desde las alcantarillas Bueno, hombre Perfecto Vale, la Nami Necesitaríamos una ayudita, eh Porque esta Annie Está jodidita, jodidita Ya conoces a mis pulgas Soy pegajoso Así que no te me acerques Mmm, estoy fallando Algunos minions Que no tendría que fallar Mierda, me he quedado sin mana Voy a intentar ahorrar algo de mana Para el ulti Y también poder Darle una Una explosión de la E Qué asco me da la Kaylin En serio Y su rango, eh Ay, por Dios Estoy fallando todo Vete, anda Vete Por Dios ¿Qué coño haces? ¿Qué coño hace allí? No lo entiendo Esta Riven Madre de Dios Qué muerta que está Es tontísima, eh Bueno, vamos farmeando Ahora que no está La Kaylin ¿Quién ha dejado Todas esas plantas Con vida? Un poco verde Nos ponemos en Invy Casi que me revientan El culete Mira la vida Ay, por Dios Mira cómo le da caña al osito Bueno, vamos farmeando Lo que es tuyo Es mí Eps, la vi Hostia, qué tonto que soy No te tires de ningún líquido Transparente Tómate eso Me voy en Invy Cascando leches Bueno, me voy a comprar Vamos a ruisear La espada del re arruinado Uy, qué poca vida Se ha quedado Empezamos con esto Y vamos a comprar Los dos objetos De velocidad de ataque Qué malo Estoy jugando bastante mal La verdad Me estaban outfarmeando Y ya lleva dos kills Estoy haciendo pésimo Pero bueno Vamos a ver Qué tal va el Wukong 1, 2, 1 El Morde 0, 2, 3 Le ganan farme Va bien, va bien El Wukong Joder con la Con la ¿Cómo se llama? Con la Lux Lo está haciendo bien Bueno, vamos farmeando Ahora A ver si podemos Pillar a esa A esa Kaylin ¿Qué le debe quedar? Vale, ya tiene el oso Perfecto Subimos la W Y vamos farmeando Bueno, farmeando Cuando se le puse esto Ahora en un momento Y allá viene ella Esto no vas a poder Lavártelo Hostia, veo que le hago Oh, qué mal ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho la Madre de Dios Qué feo Vale Muertísima Uf, qué destello Se acaba de cascar Parece que no la mato Qué putada El destello es Ay, que si te doy eso Hijo mío Bien, bien Veo que la reviento A la Kaylin esa Lo que no sé Es cómo se la ha llevado La La Annie Y no yo Lo bueno que se le va a hacer Espero que se inverte Lo voy a querer Te voy Me ha quedado sin mana La Nami Soy pedajoso Así que no te me acerques Voy regenerando vida Con Aparte pequeña de las espadas Rearruinado Están planeando algo Lo sé Ha muerto un enemigo Perfecto Muy buena Lux La Lux esta se está comiendo al 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 Lee Sin Muy bien, muy bien No entiendo ese destello Me cago en Dios Tu equipo ha destruido Una torreta Ay, hay ese Lo que digo Efe exhaust Nada necesario Uy, ¿de qué le ha ido? ¿Cómo puedes apuntar Con tanta luz? ¿De qué te ha ido, eh, Kaylin? Nos han reventado Ahora La que nos han hecho Bueno, hombre Fue lo mío para hacer Overextend Me compro otra pocioncita Nos ponemos las espadas Rearruinado en al 2 Que es donde tengo las activas Y continuamos Ahora nuestro Qué mal, qué mal 114 minions A 113 Oye, que muerta Aquí estás Por Dios Llego, llego, llego A 113 Allá no No Alée A 137 minions Por allí, por allí ¿No la ven o qué? Iros, iros, iros Que si nos van a reventar el culete Me pongo una poción Bien, vamos bien Ahora me he puesto un pocosito con esta muerte Al final la Kaylin también ha muerto Supongo que la habrá matado Pues quien estaba conmigo el Wukong, ¿no? Y esa vi guardándose el puñetero ulti Para mí, la madre que la parió Y se le ha escapado la Annie por eso Por no utilizar el El ulti en ella Continuamos pusheando Soy pedajoso, así que no te me acerques A ver cuánto falta para la espada del re arruinado ¿Quién me sigue? Ay, pobre Kaylin Se piensa que puede conmigo No te fíes de ningún líquido transparente ¡Extermina esto! Fuiseo rápidamente Esta Riven hace los ganks No sé cómo Te digo la verdad ¡Uf! Vale criticazo Nos vamos corriendo Madre de Dios, Annie La que acabas de liar Me dejo un war aquí Por si viniera la vi Y me voy haciendo esto Dale caña, dale caña Perfecto Y me voy a base Porque es que esta vi Como me coja con esta vida Soy un regalillo Bueno, me voy a comprar el filo infinito ahora Así que empezamos por esto Un par de pociones Y nos volvemos para voto A ver, la vida Bien, 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 Wukong Estás haciendo bien 3, 2, 3 Y outfarmeado al morde 0, 4 que va 6, 3 la vi Que es la que va mejor Y el Lee Sin 0, 3 Bueno, vamos bien Vamos bien 5, 4, 3, 2 4, 0 Nada mal, nada mal Mira, mira, mira Donde están esas dos Continuamos pusheando Ya que se han ido Lo que pasa es que la Annie Podría ir a medio Yo tiro a medio Tengo que tirar botón Sí o sí En un par de hostias La tiro Me voy cascando leches Vale, perfecto No nos han tirado ni medio Y encima les he tirado botón Les ha salido el tiro por la culata Uy, que muertos que están Estos dos, ¿no? No, no sé Madre de Dios Cómo se han escapado A ver, dime que te escapas Dime que te escapas Sí, no, sí, no Sí, sí Perfecto Al hoyo Voy, voy, voy Que llego, que llego, que llego Dale, dale, caña No me lo creo que se haya podido escapar ¿En serio? Uy, que casi me pillan Pero no Qué buena, Nami Qué buena Ahí, Nami, que digo Riven Muy bueno Me voy a pushear botón Que parece que me han dejado esto pusheadillo Se ha escapado con nada la puñetera vie Pensaba que le explotaba el veneno Y parece que no Pusheamos esto rápidamente Ellos hacen el dragón Volvemos a subir la W Voy, voy, voy Estoy llegando Uff Perfecto Nos hacemos el azul Si me lo dejan a mí Me vendría de fábula Vaya leñardos Madre de Dios Qué hostias mete esta luz Me voy, me voy Que me han pillado Deben tener igual ahí En el push ese Pues voy a pushear botón Perfecto Y ahora me voy cascando leches Que me debe venir la Nami Y la Kaylin Dicho y hecho Las dos juntitas Esta puta bi ¿Cómo aguanta tanto? Madre de Dios Bueno va Un par de pociones Ya tenemos el filo infinito Y ahora vamos a por el static Entonces ya Voy a meter unas leñas Perdonad Así No sé para qué caño Cambio tantas veces Lo mismo Bueno ¿Qué tal va la Nami Ahí la Nami Lani 1, 4, 6 La Lux 5, 1 4, 2 Bien, bien Vamos bien Yo voy bastante bien farmeado Así que Perfecto Vengo, vengo, vengo Ah, al hoyo Bien, bien, bien Otra más, otra más Otra más Buenísima Buenísima gente Vamos a ver Que no esté aquí en el azul No El morde está ahí Uy, mira, mira Mira el morde ese Mira el pequeño morde ese Bueno, hombre Nos vamos, nos vamos Que ya salen ellos ¿Qué tal va la Kaylin Ahora? 4, 5, 3 Y en objetos Creo que le gano Así que si hace falta Me puedo encarar con ella Me voy a quedar aquí Porque seguro que Bajarán para abajo Ahora lo veremos Si no, si no No bajan Ni la Kaylin No viene nadie Pushear botón Ah, pues sí Al hoyo Que leñas le he metido Madre de Dios Cómo mete el Twitch Criticados a punta pala Bueno, nos vamos a comprar La parte pequeña del Static Es decir, el Fervor Que empieza por aquí Fervor Y nos vamos a línea Vamos a intentar Vamos a continuar Pusheando botón Vamos con ulti Ahí con ulti Con el Invy Que así corremos Un poquito más Bueno La vi esta Es la que me preocupa Se está haciendo Bastante tanki Hace daño Va a ser Un grano en el culo Para mí Porque me va a echar El ulti siempre a mí Y me va a joder Un montón A ver si vuelve a venir La Kaylin Y vuelve a picar Es igual Si digo la verdad Pues hubiera picado Madre de Dios Uff De que me ha ido De que me ha ido Que me cogen Casi Pero no Voy a poner un war aquí Y me voy a medio Con mi equipo Llego 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 Dale caña Perfecto Al hoyo Perfecto Bien, bien Equipo Bien Es que no tenía ulti aún Lo he conseguido Luego de haberse hecho El triple kill Vamos a tirar La torre de medio Vaya entrada He hecho este Wukong Por esto Lo he hecho muy bien La verdad Tiramos esto Rápidamente Inhibidor Creo que también podemos Perfecto Y nos vamos Voy a ver Si tienen su rojo Aunque si está Tendría que salir corriendo Porque no creo Que se lo puede robar Si que lo tienen Voy a intentarlo Vale Para mi Y me voy para dragón No podemos con el dragón No, no Que va Que va No podemos ¿No quieres el azul Lux? Bueno, pues nada Para mi Perfecto Está como una regadera Buah La revienta Vengo 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 Estoy llegando Va Que va Que va Que va No llego De ninguna De las maneras Uff Que vienen Que vienen Voy a hacerme al dragón Yo en un momento Dándole caña Pues nada Como no teníamos El El smite Nos lo ha quitado Como querido Encima teniendo destil Se nos ha escapado Vaya pillada Nos ha hecho Uff Vaya guar Que tiene aquí ¿No? Vengo 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 Al hoyo Dejamos El charquito Hostia La trampita A lo mejor No paso por aquí Que está al morde Y como Me meta un par De mecaos Me revienta Me voy Vale Continuamos Pusheando Morde por ahí La Lux Tendríamos que vigilar Iros 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 Cascando leche Nos vamos Perfecto Me compro El static Y me voy A por el Last Whispers Voy para Bottom de nuevo Que malo Es este Elixir No parece 2-6 Que va Por 200 Minions Al final Tiene más Farming Todo que la Lux El mor De 200 También Algo con 190 Se han dedicado A farmear Algo más Una vez Se han terminado Las líneas Ellos han farmeado Más que nosotros Por lo que veo La Kaylin Aún no me pasa Por eso Ay no me No me superan Farm Así que bueno Por el medio Y el top Si que les han terminado Ganando Vamos a ver Nuestro jungla 188 Y el suyo 169 La han pillado En todo Ahí hay dos No sé dónde Coño está la Vi Mira Se quieren hacer Vale Con otros varón Y otros res Me pongo en Invy Que así cojo La velocidad de ataque Dale, dale Caña Está bien Está bien Va Continúo Pusheando Puedo tirar La segunda Yo creo Qué buena Wukong La tiro La tiro La tiro Tiros Tiros Creo que puedo Conseguirlo Sí, sí Un par más Bueno Inhibidor Para mí Perfecto Dos torres Inhibidor Por varón Bueno Dentro de lo que cabe Tampoco está mal Perfecto A ver 928 Que voy Ah Nos vamos a comprar El guardián ángel Bueno A ver Ha salido bastante bien En tema pasta Bien Y en tema posición De Es decir Lo que le hemos jodido Ahora la línea Que les va a pushear Los super minions Creo que hemos salido Ganando nosotros Ahora nosotros Nos esperamos un poquito A que se les vaya el buff Y ya está Hasta en dinero Es que en dinero También hemos ganado nosotros Porque A ver 180 No Ah no En dinero creo que no Pero bueno Así que bueno Vamos para medio Ya sabéis Es una estrategia Si ponen a hacer ellos El varón Pushearles A muerte Una línea Madre de dios La vi esta Buah La reviento Por lo que veo Está bien Está bien Voy a pushear El top Ahora Así que me voy Para top Uff Que leñardos Meten El uno Y el otro Voy a pushear Yo el top Como el botón Va a Va a ser pusheado Por los super minions Solo que hagan Un poco de presura En medio Está bien Suerte Suerte que les he dicho Que no engancharan Que iba a pushear Yo el top Voy a ponerme Un war aquí Y voy a tirar La torreta Que le queda Un par o tres De hostias Continuo pusheando Ah Me voy Me voy Cascando leches Me ha quitado Mi war Así que nos vamos Para dragón Mira, mira, mira Que problemones Tienen en botón Voy, voy Estoy yendo Se les ha ido ya Al bufo O que Si parece que si No Así que ya podemos Ir todos a medio Vale Dragón para nosotros Y todos para medio Lo que pasa es que El Wukong este No tiene vida ¿Qué coño hace Haciendo el ulti? Madre de dios No, no tienen el rojo Ya llegó, ya llegó Madre de dios Madre de dios Que hacía esa kill ¿Podríamos haber saltado? A ver ¿A quién le puedo dar hostias? Me preocupa que el Wukong No tenga toda la vida Y haría alguna locura Con mi Con mi Invi Pero no sé Si es lo más adecuado Ah, al hoyo Venga, hombre Continuamos fucheando Perfecto Perfecto Y ahora intentamos tirar torres ¿Qué hace esta tía? Está motivada Venga Otro para mí Tiramos el inhibidor Joder Al final me he fedeado Me acabo de cascar un cuadro Aquí en esta parte En este teamfight Bueno, me he llevado cuatro Tiramos las torretas Me voy Me voy Me voy Me voy No, al igual me voy Es que quería llevármelo Madre de dios La avaricia rompe el saco Ya lo dicen Bueno, hombre Nos compramos las botitas Para poder quitear Mejor Y ya tenemos la full build Así que ya estáis viendo Como me lo he hecho Primero Espada del re arruinado Luego filo infinito Static A partir de ahí Dependiendo de como veáis La cosa Podéis Podéis haceros ya Guardian Angel Antes que las whispers Las últimas palabras Perdón Pero No sé Es Ya eso Situ Situacionalmente Si veis que os hace mucho focus Pues os hacéis Hasta antes que el static Os hacéis el Guardian Angel Bueno, eso ya depende De cada uno Les digo que me esperen Qué buena Riven Ha estado bien Ha estado bien Ahora mueres tú, ¿no? ¿Cómo reparto algo con este, no? Nos vamos con el Invy para Jim Así corremos algo más Buah La que mete es la Kaylin Corre ¿Qué dicen? Que haga el backdoor Madre de Dios Ahora lo intentaré Vigila tus pasos Bueno, veo que tampoco Va a hacer falta Voy, 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 voy Dale caña, dale caña Rudy Al otro, al otro también Venga, otro A lo yo Venga Triple kill Qué GWP Let's do our little Win Pues bueno gente Espero que os haya gustado Mucho la partida A ver, se ha complicado Un poco el principio Porque en bottom Nos han dado un poco Por el culete Con la B Pero en general Ha salido bastante bien Yo me he fideado muchísimo Y ahora mismo Al late game Con el ulti Reventaba el culo Bastamente Pues bueno Ahora os dejo La pantalla de resultados Y bueno Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!